Welcome to Aural Sessions Radio. Aural, 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 Aural Sessions con Luis Hernández. The perfect place for house, trends and progressive. Aural Sessions con Luis Hernández. Aural Sessions Radio, el lugar donde comienza el house. Aural Sessions Radio, el lugar donde comienza el house. Follow Luis Hernández. Luis Hernández Music MX. Welcome to Aural Sessions Radio. Hey, ¿qué onda? ¿qué tal? ¿cómo están familia? Yo soy Luis Hernández, una vez más de vuelta con el último episodio de este 2023 de Aural Radio. Episodio número 103 con lo mejor del 2023. Va a ser un episodio rafagante y vamos a tener los nombres más grandes de todo el año. Crystal, Camelfat, Steve Angelo, Crider, Dub Bishon, Arvad, Swedish House Mafia y muchos, muchos, muchos otros nombres más. Tengo también unos mensajes especiales porque quiero hacer un recap, una recapitulación muy especial del 2023. También quiero compartirles los proyectos futuros del 2024 para Luis Hernández durante este siguiente año. Y un mensaje de despedida para el 2023 que quiero compartir con todos ustedes al final de este episodio. Es momento de abrir el telón y para esto llega Christoph con uno de sus últimos lanzamientos que han roto todos los charts, todas las plataformas. Esto es llamado Come With Me. Así que pues vengan conmigo así como dice la canción. Yo soy Luis Hernández, esto es el episodio número 103. Conecta el alma, baila la mente y sean todos, todos bienvenidos. Welcome to Arial Sessions Radio. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Do Aria Sessions Radio. Gracias por ver el video. 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 Continuamos. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tina. Gracias. Si no alcanzas a escuchar algunos de los nombres aquí en la descripción del vídeo vas a poder encontrar toda el tracklist cada track cada canción que apareció durante este episodio 2024 ya está a la vuelta de la esquina y vienen muchísimos muchísimos proyectos por mi parte Luis Hernández lanza bastante música en estos primeros cuatro meses vienen álbumes muy interesantes que he estado trabajando, que he estado pensando. También por otra parte ahora el radio crece con más contenido y no solamente artistas sino más entrevistas, más contenido de diferentes áreas dentro de la escena electrónica que también la componen en sí. Las presentaciones han estado bastante oxidadas durante este 2023 pero 2024 planeó regresar a bastantes clubes aquí en Toluca, en la Ciudad de México y en algunos otros lugares que se están por cerrar. Activaciones aurales, música electrónica, un rave haciendo ejercicio también vuelve durante este 2024 con muchas presentaciones que no se pueden perder. También por otra parte mi segundo alias Hotel Lima, un concepto de música instrumental muy tranquilo, lanza muchísima muchísima música durante el 2024 y arrancamos en enero con uno de los primeros sencillos de todo este gran gran año. Te vamos a dar la vuelta con muchos proyectos, quiero compartir muchas cosas con ustedes, quiero retomar otra vez este rumbo, este gran rumbo de la música y no, no olvidarnos. Vamos a darle vuelta porque ya estamos casi por cerrar este gran episodio. Te dejo ahora con algo más acelerado de Calvin Harris llamado Miracle pero en un remix por Cream. Esto es el 103, yo soy Luis Hernández, escuchando Aural Radio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Y en el video de hoy vamos a participar del estudio. ¡Gracias! EJ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Luis Hernández Luis Hernández Music MX Luis Hernández Music 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 ¡Suscríbete! 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 y 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